Y aquí estamos chicos, bienvenidos, buenas noches Y la voz se nota un poquito mejor Si es cierto, lo he estado notando hace unas 6 horas para aquí Estoy pillado con la gripe, pero estoy mejor, digámoslo así Ya me está llorando el ojo, es que no puede ser Pero bueno chicos ¿Conoces a Mimo? ¿Os gusta la miniatura? ¿Y el otro gato que le dice al Nick? ¿Quién es Mimo? Mi gato Mimo chicos, pero bueno, a esta miniatura se la dedico para mi gato obviamente Por supuesto que sí, para todos vosotros, como todos los días Y en la descripción, sí que la tengo pillada aún, pero estoy mejor En la descripción chicos, de aquí a un rato que esté hablando más Se me aclarará un poquito, eso espero La voz, quiero decir, que es que estamos ya de la gripe chicos En la descripción tenéis el enlace directo donde vamos a estar en unos minutos Que suba esto, en directo Directazo mega, Left 4 Dead, ya lo sabéis como todos los días Left 4 Dead 2 y Left 4 Dead 1 Y comenzamos Quiero empezar antes, ya lo sabéis Tengo que conseguir empezar hora y media antes de ahora Que es 12 y 13 para mi En estos minutos de la noche Nos vemos ahora, no me enrollo más Hoy no ha habido ningún error No he puesto una carátula por otra No me he confundido en nada, creo yo Y simplemente pues Empezamos ahora No me huelte en el contín- No me he fue Gracias por ver el video.